Ya estamos filmando, ahí está. Daniela Corretto. Queridos amigos y amigas, a través de este grupo que ha venido a visitarme y a recordar la terrible tragedia que nos ha sucedido. Les hago llegar un saludo, una bendición. Señor, cuente con mi oración, rezo por ustedes y rezo para que el juicio que se está llevando adelante se haga con toda justicia y que la verdad aparezca. No hay que tenerle miedo a la verdad. La verdad siempre nos hace libres, dice Jesús. Que Dios los bendiga. Soy saca de ustedes y recen por mí. Gracias. Gracias.